Grecia, la cuna de la civilización occidental. Hasta ahora. ¡Vamos! Los Jordis han vuelto y esta vez cambiamos de sitio. Nos vamos a Grecia. A mí me mola porque ya parezco un dios griego. Grecia, prepárate para la fiesta. ¡Que comience la fiesta! ¡Venga! Estoy soltera y sin compromiso. Será la bomba. De pena. Mola. Vamos allá. ¡Cómo me gusta el papel higiénico! Parece que la familia se ha reunido de nuevo. ¿Qué haces? Más drama. Borracheras monumentales. No vuelvas a hablarme en la vida. Estoy abrazada a un árbol. Grecia, los dioses griegos están llegando. Jordisor, la odisea griega. Estreno el martes 8 de diciembre a las 10 en MTV. Ewa. ¡Muy bien.